Si te suscribes, activas las notificaciones y dejas like en este video En menos de 5 segundos Te regalo 1000 de rubux Si has completado este reto Solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag reto cumplido Signo de mas y tu nombre de roblox Yo simplemente voy a ir a los comentarios y les voy a donar los 1000 de rubux Así que por nada guapos Los quiero mucho Bueno chicos como están espero que estén bastante bien el video Y hoy en esta ocasión aquí estamos con Sonic Que pedo Sonic donde estas Hola que tal buenas tardes Estamos con Android Fast de nuevo Android No se lo esperaba Nadie se lo esperaba eso Entonces el día de hoy chicos tenemos una misión Yo y Sonic Enamorar a dos prisioneras o dos policías No se sabe Oh si hay una ya encontré la vida Vámonos Entre todos los que vayan a mi Instagram En menos de 5 segundos Me sigan y activen las notificaciones Trarán un sorteo de 3000 de rubux hoy Así que vayan Síganme Activen las notificaciones Muy pendientes de los estados que estoy publicando Que ahí estamos regalando cosillas Ya saben que hay una opción para ver estados Historias como le llames Y pues nada ya se pueden ver incluso desde la computadora Así que ya no hay pretexto De que no pueden ver las historias de Instagram Así que nada chicos Mucha suerte Tú tienes que conseguir a tu chica Vamos a enamorar Ok Buenas tardes Hay una rubia por aquí Que esté soltera A ver le voy a poner Hola Sofía Oh mira le di un beso sin querer Uy me tropecé Mira encontré una rubia por acá Vale Hablale español Hola Oh mira Si me corresponde Le voy a poner Estás A ver vamos a poner por acá Estás A ver Ay no puedes creer Estás Hola buenas tardes Como están por aquí Android Estás bien Ey le puse Ay no Ey no Deja mi chica Que estaré haciendo aquí Que haces Hola Sofía Que tal Ey no le pongas eso ahí a su cara Ey Yo no fui Android Me desmayé Te voy a robar a Vicky Oye Vicky No No te quedes con el Vicky león Ey Vicky es como tipo tuya En vez de George's Curioso Ahí tiene una serpiente ahí Toda malvada Android te he puesto un like de un suscriptor A que de aquí llego al techo de allá Sin hacks De allá Me lo voy a poner Sofía A ver Android ¿Qué? ¿Sabes que puedo llegar a este techo sin hacks? A ver ¿Cómo escribir? Con otro caso ¿Neta? Mira 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 ese trampolín bro Y mira hacia enfrente A ver Le dije que se quiera salir Android Mira Android LOL ¿No te moriste? No Ayúdame Si bajo el piso Ayuda Dije que si quieres ser mi novia ¿Tú? ¿Qué tal? Esto está intenso compañero Oye Estoy respondiendo a ver Dice que si yo Sí ¿Quieres? ¿Quieres? Ok ¡Oh! Digo que sí ¡Mora! Está bien Es hora de que le des tu rifle Y Y el pacer O sea la pistola de electricidad Sí Es que yo mira Mira Quiero que veas Sonic Porque Pues está difícil esto Yo soy masoquista Sofía Eso no lo sabía No Salió volando Ey Sofía no muere Es inmortal ¿En dónde estás? No sé Salí volando Y volvió a morir Ey Sofía no muere Creo que Sofía es como un espíritu ¿Dónde estás? Es un fantasmón Por acá Bueno yo estoy saliendo de la prisión Apenas voy a subir las escaleras Salimos Y me encuentro contigo Yo no he tapado ni una sola mujer Andrés Bueno Voy a aportar todo el nombre En el futuro Ey Tienes que conquistar A Vicky A ver Quiero ver que conquistas a Vicky Si no La verdad Vinky Vinky Ey chicos Si quieren que sigamos conquistando Chicas ya saben Denle like A este video Se nos olvidó incluso O sea Estamos tan emocionados Que se nos olvidó decir De que dejen like Así que todos dejen like Chicos ya saben Tres likes por segundo Y nada Oli Vinky A ver Vamos a preguntarle a Vinky Espero que no me diga que no A ver Oye Vinky Vamos a ver Vamos a ver que contesta Busco el padre Oh Ay ya Pero me dice que no voy a salir Corriendo Aquí Android Android por favor Dame suerte Android Dijo que si Oh LOL Dos novias ya Continuamos en el video Como tres minutos Y ya conseguimos dos Ya conseguimos dos novias Ahora Nos toca escaparnos Y dejarlas Ya Vamos a dejar Android Wow Wow Que le paso al helicóptero bro What the fuck Vamos por el helicóptero Por el otro no Donde estas tu Acá estoy enfrente de ti Vale claro la puerta Pero bueno De este lado No estamos vestidos de policias Porque somos policias encubiertos Y estamos en la hora de ligar Así que La ropa normal es más guapa Oye tu ropa es de soldado eh Si 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 Pero mira si me pongo esta Esta Oh Ey puedo agarrar la La troca que esta aquí afuera Vamos La de la SWAT La de la SWAT Vamos vamos Ahora somos Aquietes de la SWAT Dale A ver como abro esto Ahí está Está perfecto No se porque salgo por aquí Si soy policía Pero bueno Vamos Android Estoy acá afuera Estoy acá afuera Donde esta el carro de la SWAT Android Android Rosso Que me digas como me miro A ver a ver Deja agarrar el carro de la SWAT Me pongo enfrente Y nos vamos Bro Tenemos un helicóptero aquí arriba Yo voy a entrar en la SWAT Yo voy a entrar en la SWAT Ah Vale 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 Recógeme Vamos Oh Super guapo Ey maneja tu André Somos los más guapos Somos los guapos de aquí O sea Jorge ¿Cómo estás Jorge? O sea tenemos Ey No ves O sea Tenemos novias que son prisioneras Y nosotros somos policías What? Si Mira Jalúa Jorge Está viendo Jorge Jorge el curioso Ey vamos a matar a Jorge No No Qué malo eres Súbete al carro No Qué malo Denle un like si piensan que André no quería matarlo Comenten si es que sí O sea Comenten Yo pienso que André sí lo iba a matar Porque se me daba la intención bro Pero no Nadie mata a mejor Tenemos un pavo arriba Se ve chistoso Y atrás Imagínate Ay ¿Puedes disparar desde ahí? No Bueno desde arriba sí Pero el vato no sacó arma Por favorito Por favorito Chicos está súper genial Está súper padre Ey entonces les estaba diciendo De que dejen like chicos Ya saben que pueden participar En el sorteo de 10.000 de Robux Que tienen en la descripción Y nada Va a haber 10 ganadores De 1.000 de Robux Para Eh Eh ¿Qué? Va a haber 10 ganadores 10 ganadores 1.000 Robux cada uno Obviamente es súper fácil De hecho nunca he visto Un sorteo tan fácil Suscríbete Dale like al video Y son dos canales Obviamente Comenta algo acá abajo Y ya Súper fácil André Por 1.000 1.000 Robux Sí, sí, sí A ver Estamos buscando Uf A ver maneja tú Sonic Maneja tú A ver Espérame que Wow Camino más lento ¿No? Con esto Sí, sí Pero cuántos disparos Aguanta eso A ver No sé Es que tú no eres De los malitos aquí A ver Pero si te hace daño No Sí Vamos a arrestar Este mel Pobrecito Apenas se acercaba Ahí con todos los policías Muere Ahí está Ahora sí Se supone que Yo voy a conducir Android Android Wow Android 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 Oh Estoy arriba Android Estoy arriba Estoy arriba What the fuck Android Android Bueno La forma 2018 Ustedes viven en el 2017 Y Sonic en el 2040 todavía Miren Como entrar al garaje Lol, lol ¿Qué pedo? ¿Y esto no lo podemos tunear? Sí, bro Wow Lol Quedó súper guapo nuestro carro ¿Qué opinan? Está súper épico Ya sabes Si quieres Ay, what the fuck Está buggeando Son los hacks, papo Somos los más hackers De los hackers No What the fuck Ey, se mira súper padre Así como que es como tipo diamante A la troca Sí, se llaman líneas Umbilicales Umbilicales Yo como que ya así Entonces chicos Ya saben No olviden dejar su like Y ya Conquistamos a dos chiquillas Ya tenemos la visión hecha O lo que tenemos que hacer Es proteger las calles Para que ellas sean a salvo Así que Nada Sí, encontramos a alguien más Volvemos a la prisión rápido Y bueno Vamos a ver la prisión ya, ¿no? Porque no hay nadie Ya hemos limpiado todo Ey, tenemos que visitar A nuestros amores Sí Android ¿A quién le dices así? ¿Qué? Vale No sé cómo llegar de vuelta Android Me dices Tienes que llegar por ahí Por donde estoy disparando Oye, what? Oye ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Es por... A ver Ya lo encontré Bueno, tenemos que seguir Todo el camino derecho Y se supone que Yendo todo derecho Aquí lo encontramos No sé si hay una moto Por aquí cerca Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Hay una moto por aquí Por la orilla Ahí está la moto Ahí está, ahí está la moto ¡Oh! ¡Ojo! 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 Eh, chicos Ey, ey Sonny ¿Qué haríamos si encontrábamos A nuestras novias aquí? Así haciendo el mal Más les vale que no sean estas, ¿eh? Se supone que eran ellas dos Estamos a hablar de nuestras ex Que en el siguiente video Creo que en un video anterior, ¿verdad? Vinimos con esas Le hicimos nuestras novias Y nos fuimos Sí, sí, sí Le hicimos nuestras novias Y las dejamos solitas ¡Uy, sí puedes disparar! ¡No, no, no, no! Estoy joven todavía ¿Vas a dispararle aquí al helicóptero? Máxima velocidad Andrés, nos vamos a bugear Para abajo de la carretera, ¿vale? ¿What? ¡Qué pedo! ¿Cómo me salgo de aquí, Android? ¡Qué pedo! Ey, está bugeando las llantas Dale, dale, dale Está muy loco Mira, por aquí también puedo bajar ¿What the fuck? Eso pone... ¿What? ¡Ahora van! Llegué Vamos, llegamos Llegamos, perros Repito, ¿no te bajes? No te bajes, no te bajes Tengo que ver a mi chica ¡Vamos! Pero pásale por acá, Android Acá están, acá están Creo que aquí están ¡Aquí está! ¡Ah, no! ¡Es la tuya! ¡Muere! Hola, buenas tardes ¿Cómo están nuestras novias Que les abandonamos? Oye, no le sirve... Ey, a tu novia no le sirve el táser ¡No! Ey, mi novia le sirve todo, bro ¿De qué te refieres? ¿Qué? Android, ¿qué estamos aquí? Vamos a entrar a los cuartos Oye, bájense uno Ahí está, perfecto, oros Bueno, se supone que... Android, ¿vas arriba? Quiero subirme arriba Pero no puedo, a ver Es que tu novia se quiere subir Ahí está, perfecto, ya Vámonos Vale, vale Android, espero que tu cabeza no pegue ¿Puedes agacharte un poquito? Para que no pegue... ¡Ay, muévete! Niña Dale, vale Vamos a entrar Android, no quiero que pegues allá arriba Pero es que esta chica me está tapando todo A ver A ver Siquilla, por favor Ahí está, perfecto Este tipo están intentando hacer el bug para... Oye, aquí llegó tu chica Llegaron nuestras chicas Llegaron nuestras chicas Android, Android Android, Android Android, Android Nos está viendo con otra ¡Eh! ¡Aquí, ¿eh? A pesar que la estamos aquí yendo Grande, nos vamos a caer del mapa quizás Mira What? 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 ¡Oh! ¡Lol! Muévanse What the fuck Si nos vamos a perder el mapa si avanzamos más No, 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 no ¿Estás listo? Tres Déjanos avanzar, por favor, niño Déjanos avanzar What the fuck Esto está súper loco Muévanse Sí o no, raza Oh, mira Hay un cuarto secreto Nos murió Bueno, chicos, espero que les haya gustado Mucho este video aquí junto con Sonic Nos despedimos aquí, súper contentos Y muchas gracias por estar apoyando tanto el canal Ya saben, los queremos mucho Y ya saben que pueden participar en el sorteo de Bill De Robux, van a ser 10 ganadores Así que, pues nada, participen Pueden ganar varias veces, así que los que ya ganaron Los que van ganando, pues pueden seguir participando Y seguir ganando, nada, me despido aquí con Sonic Y nos vemos Hasta luego, adiós